Gracias por estar en sintonía con nuestra estación CDN Radio, también es de ustedes, 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur, 89.7 todo el Cibao y 89.9 en Punta Cana. Estamos en vivo también en YouTube en este momento, en Reyes con mucho más variedad y en CDN Radio. Patricia Polanco ahora con consulta consular, vayan preparando las preguntas, pueden marcar 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207777. Nuestro Instagram del programa R con más variedad. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Reyes, y buenas tardes a nuestros queridos oyentes, cada lunes por acá orientándonos sobre los diferentes procesos. Es importante que sigamos resaltando el tema de los dominicanos que se están embarcando en la peligrosa travesía de irse a Estados Unidos a través de la frontera con México. La vuelta, la única vuelta es por el consulado de Estados Unidos después que usted haga su proceso de petición de residencia o que tenga un empleador en Estados Unidos y le hagan un proceso de una visa de trabajo. Porque hay muchos inescrupulosos y gente engañada con el deseo de querer irse y le venden villas y castillas y resulta que nada de los procesos que le están prometiendo que pueden hacer lo van a lograr si ingresan por la frontera de manera ilegal. El ajuste de estatus no se puede hacer aún usted se case con un ciudadano estadounidense si no entró a Estados Unidos con una visa válida. Entonces, si entró por la frontera, obviamente no entró con visa y no puede hacer ajuste de estatus. El TPS, que es la protección de estatus temporal, que es otro proceso por el cual a usted no lo pueden deportar, se hace siempre y cuando Estados Unidos determine que hay una situación de riesgo en su país y catalogue a los nacionales de ese país como personas en riesgo y que entonces pueden acceder a ese proceso. Ahora mismo, ¿quiénes están bajo TPS o pueden solicitar TPS? Los ucranianos, los venezolanos, los haitianos. ¿Por qué? Porque en sus países hay una serie de situaciones que no le van a permitir, si ya están en Estados Unidos, regresar de manera segura. A su país de origen. Tampoco podemos pedir asilo los dominicanos, porque para pedir asilo usted tiene que probar una serie de cosas que lamentablemente un dominicano no va a poder probar porque aquí no tenemos una situación ni de inseguridad política. Ni de guerra. Ni hay un estallido social. Ni hay una guerra. Ni ningún dominicano puede decir y llegar a Estados Unidos ni a ningún otro país diciendo que su vida corre peligro porque lo están persiguiendo por su raza. Por su creencia política. Por su religión. Entonces, ninguna de esas tres cosas que generalmente es lo que le están prometiendo a quienes se están yendo a Estados Unidos a través de la frontera por México, ninguno de esos tres procesos, un dominicano lo puede hacer. Un dominicano puede ajustar estatus si entra a Estados Unidos con una visa válida. Puede ser una visa de paseo, una visa de trabajo, una visa de estudiante. Y después que está en Estados Unidos, entonces empieza su proceso de ajuste de estatus siempre y cuando tenga un familiar inmediato que le pueda hacer esa petición de residencia y de ajuste de estatus. Pero de lo contrario, están pagando altas sumas de dinero porque los viajes, según publicaciones, están costando entre 300 y 400 mil pesos. Patricia, yo no he visto como periodista que hayan atrapado, que la policía de la información, señora, atrapamos organizadores de viajes. Eso que están ahora por México, fíjate cómo se murieron unos cuantos dominicanos en un camión. Así es, así es. Yo no vi nada de esto, yo le estoy dando seguimiento, pero no noto que la policía nacional esté dando reportes, ah, mira, atrapamos, apresamos, están sometidos a la justicia por organizar viajes ilegales. Sí, la verdad que no hay un seguimiento de las autoridades locales, de las autoridades nuestras, porque por supuesto los dominicanos que salen desde República Dominicana no salen solos. A ver con quién se encuentran en su trayecto a través de Guatemala y que inician el proyecto desde ahí. Aquí hay una mafia como la imagen. O desde Colombia. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? Que muchos de esos países que por un acuerdo bilateral entre República Dominicana y ese país se acordó la supresión de visados, o sea, la eliminación de visados, que no nos pidieran visa a nosotros para ir de visita, ni que nosotros le pidiéramos visa a los nacionales de esos países para venir aquí a República Dominicana. Pues en cualquier momento esos acuerdos pues pudieran cancelarse, terminarse, rescindirse, porque la cantidad de dominicanos que está yéndose a Colombia, a Guatemala, porque no necesitan visa para entonces hacer el proceso e irse a la frontera con México es considerable. Y en cualquier momento pues empiezan a pedirnos visa de nuevo. Bueno, hace una semana había un caso con muchos dominicanos que estaban en Guatemala. Claro, porque no necesitamos visa, no se necesita que usted vaya al consulado y le emitan una visa. Pero cuando usted llega a ese país, usted tiene que cumplir con unos requisitos de migración. Usted tiene que llevar dinero suficiente. Tiene que demostrar un lugar de estadía, ya sea que vaya a quedarse en casa de alguien que lo ha invitado, o que tenga una reserva de hotel. Tiene que llevar su ticket de vuelo de regreso. Entonces, si usted no cumple con esos requisitos, no es que usted tiene la entrada asegurada a ese país. Usted se va a quedar detenido en el aeropuerto hasta que usted pueda demostrar eso que le están pidiendo o lamentablemente usted tiene que retornar a República Dominicana. Están gastando dinero, señores, están empeñando, están vendiendo, están diciéndole a las familias, recógeme tanto que necesito esto para viajar de esa manera, de manera ilegal. Tenemos la campaña aquí, diaria, y con Patricia mucho más. No pague para morir en el mar, viaje de manera legal. Pero yo le voy a agregar también, no pague para morir en un fulgón. Así es. No pague para que lo maten, abusadores vivos que están engañando a muchas personas que tienen el sueño de llegar a Estados Unidos y al final no tienen el sueño, tienen la muerte más segura porque al final no lo pueden ni siquiera llevar. Y lamentablemente arriesgan la integridad física, su vida, su salud y los que llegan, pues la verdad que ya sabemos lo que pasa. Cada vez que hablamos de esto, yo recuerdo que entregué la residencia. Yo viví en Estados Unidos, pasé más trabajo que un catre, como dicen los dominicanos, y vine a mi país. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas. No se está escuchando, señor. Si es del celular, por favor, cambie la dirección, muévase un poquito, vamos a ver si la escuchamos, porque es interesante su llamada. Ahora sí, queda así ahí. Sí, ahora sí, mucho mejor, cuéntenos. Yo tengo unos hijos míos que son brillizos, que cumplen 18 años en marzo, y ellos tienen visa de 10 años, y ven en junta. Yo les puedo solicitar la renovación antes de que cumplan los 18 años. Mire, puede hacerlo, ahora mismo las citas están para enero y febrero, o sea que ya si ellos cumplen sus 18 años en marzo, pues perfectamente puede hacer la solicitud y tomar la cita para las fechas disponibles en esos dos meses. Aquí lo importante es que ellos hayan utilizado su visa de la manera correcta. Entonces, tengan 18 años o sean menores. Entonces, si hay alguna situación, alguna información que el oficial consular que esté revisando el caso para aprobar la visa quiera confirmar, los va a citar para que vayan a una entrevista. Si eso pasa y todavía no tienen los 18 cumplidos, usted puede acompañarlos a esa entrevista. Si esa cita llega o se la asignan después de cumplir los 18, entonces los muchachos pasan solos a la entrevista. Puede desde ahora, como le digo, porque ya el calendario de enero y febrero, para depositar las renovaciones está abierto. Verifique cuándo vencen los pasaportes, porque deben tener mínimo seis meses de vigencia para poder solicitar la renovación para que entonces haga todo el proceso. Si los pasaportes están próximos a vencerse, usted puede hacer el pago de la visa y coger la cita para depositar con la libreta actual que tienen. En el proceso, en el interín de tiempo que llega su cita, entonces se renueva el pasaporte y manda la solicitud al consulado con las dos libretas grapadas. La libreta vieja, próxima a vencer, que tiene la visa que van a renovar y la libreta nueva donde le van a estampar la visa. Pero es recomendable que desde ya se ponga en el proceso, porque las citas están para enero y febrero para renovación. Patricia, ¿tú has pasado algún susto por una turbulencia o algo en un avión? Sí, la verdad que yo no me altero tal vez, como con mucha facilidad. Y es una sensación que más susto le provoca a uno como una sensación desagradable. Porque yo me mareo con mucha facilidad, eventualmente cualquier movimiento brusco pues ya uno siente que se marea, uno siente como que ese frío en el estómago. Pero no ha sido nada tal vez tan fuerte como que se haya alterado el orden, por ejemplo, en el vuelo ni nada de eso. Bueno, aquí pasó algo en un vuelo de Hawái bien fuerte. Once personas resultaron heridas de gravedad en el día de ayer cuando una turbulencia severa afectó a un vuelo de Hawái, lo que la línea describió como un evento aislado e inusual. El encargado de la compañía dijo que no había tenido un incidente de esta naturaleza en la historia reciente. El vuelo estaba lleno con 278 pasajeros y 10 tripulantes. Indicó también que durante una conferencia de prensa que 20 personas fueron trasladadas a hospitales, 11 de ellas en estado grave. Oigan lo que es una turbulencia y grave. Hablan también que una persona había perdido el conocimiento en un momento dado, según reportes. Pero todos los pacientes estaban despiertos y hablaban cuando llegaron a los hospitales. Los pasajeros sufrieron cortadas, algunos en la cabeza, así como golpes y también todo lo que pasa en la piel, la yugadura y esas cosas. Algunas personas también sufrieron náuseas y vomitaron debido a los movimientos extremos. Esa hubiera sido, yo hubiera sido una de esas. Tengo llamada, hay que cuidarse. Hola, buenas. Hola, ¿cómo están? Estamos muy bien. ¿Y usted y su familia? Bien, gracias, Fabio. Bueno, bueno. Cuéntenos. Yo estoy llamando porque tengo una inquietud. Yo fui a la cita, ya me mandaron mi pasaporte visado, con la fecha límite para salir y todo. Pero con el pasaporte me llegó solamente un formulario donde decía que yo podía pagar la green card desde aquí, la tarjeta de residencia. Sí. Pero ellos dicen que hay un código que se necesita que está en el formulario que me mandaron, pero no hay ningún formulario a su punto. Ok, mire, eso lo va a ver en su visa. Su visa en la parte superior derecha tiene dos numeraciones, perdón, una sola numeración, que es un número que dice A number o número A o A número, que es el número de residencia que le asignaron. Verifique, eso está arriba en la parte superior de la visa y para pagar la visa, entonces tiene que ingresar, perdón, la tarjeta de residencia tiene que ingresar al enlace que le indicaron en ese formulario y va a poner su número de caso, que es el número que empieza con SDO, más el número de la tarjeta de residencia asignada. El número de la tarjeta de residencia lo va a buscar en la parte superior derecha de su visa. Entonces, con esas dos numeraciones es que usted va a proceder a hacer el pago de los 220 dólares que cuesta la tarjeta de residencia. Es importante que lo pague antes de salir de República Dominicana, puede pagarlo uno o dos días antes de salir, porque cuando ingresa a Estados Unidos, el oficial de migración que la recibe va a notificar que usted como nuevo inmigrante llegó a Estados Unidos y entonces le manda a hacer su tarjeta de residencia. Si usted ingresa sin tener la tarjeta pagada y la paga posterior a haber ingresado en Estados Unidos, igual por supuesto que le van a hacer su tarjeta, pero puede que se tarde unos días más. Patricia, me escribió un oyente, con más variedad que ustedes también lo pueden usar, que él sabe de un caso que un vecino pagó 22 mil dólares para viajar de manera ilegal. Señores, ustedes no son 22 mil dólares. Con eso pueden emprender un negocio. Es verdad que es un riesgo que hay que fajarse, pero más de lo que se van a fajar cuando llegan a Estados Unidos estando ilegales y más del trabajo que van a pasar, no vale la pena, señores, ese riesgo, no vale la pena. Tengo llamadas. Hola, estamos con consulta consular con Patricia Polanco. Buenas. Ah, se cayó la llamada. No se desesperen, por favor. Bueno, sigan con nosotros. Vamos a recordar entonces 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Seguimos con consulta consular y con Patricia Polanco. Hay muchas oportunidades. Hoy estuvimos, y gracias por la invitación, en la emisora del Ministerio de Educación, precisamente hablando de temas de migración y es la inquietud que tiene todo el mundo, como habiendo aquí oportunidades de desarrollo, de formación, incluso con entidades gubernamentales, elite, la funciona muy bien. Infotep funciona muy bien. Nosotros recibimos muchas personas que se han capacitado en Infotep, que luego de esa capacitación, entonces, han iniciado un negocio propio y le dan su visa, por supuesto. Eso no se logra en seis meses. Pero usted puede poner su meta, ir poco a poco preparándose, ir poco a poco de alguna manera manejando su negocio, teniendo un empleo también, y después entonces lograr su visado. Tengo la llamada. Buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. En el formulario para solicitud de visado de paseo de Estados Unidos, ellos piden la fecha de nacimiento del padre de la persona que está solicitando. En dado caso de que en esa fecha de nacimiento, y piden también el número de cédula, si ese número de cédula no, o sea, la persona no se acuerda porque hace tiempo que falleció y la fecha de nacimiento, ¿eso se puede obviar o es necesario? Pero, ¿dónde le piden el número de cédula? En el formulario cuando, el formulario para solicitud de visado de paseo. No, no pide el número de cédula, pide el nombre del padre y la madre del solicitante y la fecha de nacimiento. Pide el número de cédula. La fecha de nacimiento de los padres. De los padres. Pide el número de cédula del solicitante. En el caso de que solamente tenga el nombre de ese padre o madre, porque no recuerda la fecha de nacimiento, pues puede dejarlo vacío y puede continuar haciendo el formulario. No es un campo obligatorio esa información. Incluso si tal vez la persona es declarada solo por la madre, la información del padre, por supuesto, pues se deja vacía porque legalmente no tiene un padre o un papá. Entonces, esos campos no son obligatorios. En el caso de la cédula que pide, es la cédula del solicitante. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. A la hora. Muchas gracias. Ustedes también pueden hacer las preguntas. Recuerden, estamos con Patricia con Consulta Consular en esta estación CDN Radio. Se escucha en todo el país y el mundo. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas. Enreye, ¿cómo le va? Estamos bien. ¿Y usted? Muy bien. Yo tengo una pregunta. Mi esposa tiene visa y yo también, pero el niño que tiene cinco años no tiene. Entonces, yo quería viajar con él el año que viene. Perfecto. ¿Qué es lo más rápido? Si yo lo solicito ahora, porque yo sé que hay mucha cola por la consecuencia del COVID, pero como él y yo tenemos, no sé si el proceso del niño es más rápido de lo normal o tiene que hacer la misma cola que la de paseo común. Igual. Como usted y su esposa tienen visa y el niño tiene menos de 14 años, ustedes no tienen que ir a una entrevista, que es el proceso por el cual hay que esperar mucho para que haya una cita disponible. Las citas para depositar tanto renovaciones de visa de 10 años como solicitudes por primera vez de menores de 14 años, ahora mismo están disponibles para el mes de enero y febrero. O sea que eso es ya ahí rapidito en dos o tres semanas. Tiene que hacer la solicitud de la visa del niño, por supuesto, y la deposita el día que entonces usted agende la cita solamente con el acta inextensa del menor, el pasaporte del niño, la confirmación de su formulario y copia de la visa suya y de la visa de su señora. Entonces, a partir ya de que el niño tenga su visa, pues pueden viajar. Esto es una facilidad que está a raíz de la pandemia y que en cualquier momento, pues puede ser de alguna manera ya inhabilitada, con lo cual a todos los padres con menores de 14 años, que uno de los dos padres o ambos tengan visa, pues le sugerimos que hagan el proceso y las citas ahora mismo están para el mes de enero y febrero. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una pregunta para la doctora. Sí, cuéntanos. Yo estoy pedida por mi madre. Yo soy mayor de edad soltera. Sí. Ya mi caso tiene nueve años. A mi madre ya le mandaron hacer el ADN y ella se lo hizo. Yo me lo hice aquí hace 15 días. Ok. Entonces, ¿qué tiempo de espera tengo todavía para que me manden la cita? Me han mandado cuatro correos de los 60 días. Ya, mire, si le han mandado cuatro correos ya de esos 60 días, es porque usted hizo, asumo ya todo el proceso del pago de su visa, de la presentación de su afidávit, pero tiene que esperar que el consulado aquí le asigne una cita. Dependiendo de su categoría, entonces esa cita pues llegará más o menos rápido. Si su madre es residente, ya a partir del mes de octubre han empezado a agilizar las citas de entrevista para los familiares de residentes, pero va a depender cuánto tiempo ya usted tiene con el proceso concluido solamente esperando cita, porque por supuesto van a agendarle cita a las personas que están antes que usted. El promedio de espera por esas citas durante la pandemia fue muy largo y lamentablemente fueron prácticamente dos años de espera. Personas que culminaron su proceso entre enero y marzo del 2020 están entrevistándose ahora, entre junio, octubre, y muchos tienen cita a partir ya de enero del 2023. En su caso entendemos que el proceso va a tardar mucho menos porque ya el consulado ha empezado a regularizar sus entrevistas, pero certeramente no le podemos decir el tiempo porque lamentablemente tiene que esperar un turno y que le agenden su cita de acuerdo a su categoría y el momento en el que ustedes terminaron el proceso con el Centro Nacional de Visas. Tengo esta llamada. Buenas tardes. Buenas, tal. Buenas, díganos. Una pregunta cuanta. Yo tengo visa hace un buen tiempo, desde el 2015. Sí. Entonces yo solicité para mi niño, que tiene cuatro años, yo solicité la visa. Entonces, primero, ¿qué documento yo tengo que llevar? Pero su mamá no tiene visa. Una vez ya fue y la rechazaron. Parece como no tenía niños pequeños. Pero ahora ya tenemos ese bebé, entonces que sí sería bueno también que yo llevara el pasaporte de la mamá, a veces y cualquier cosa. Usted va a depositar solamente. Entonces, fíjese qué pasa. Ah, depositar. Como no hay una entrevista, usted no se va a presentar ante un oficial consular, sino que simplemente en el Centro de Visados de Galería 360 van a validar el formulario del niño, van a tomar el pasaporte y la solicitud junto con el acta inextensa de nacimiento del niño y copia de la visa suya. Entonces, no hay ningún otro documento que usted tenga que presentar. Si la madre no tiene visa, pues no se requiere que de la madre se deposite ninguna documentación. Solamente va a depositar el pasaporte del niño, la confirmación de la solicitud de visa que ya debió haber llenado, la cita, el acta inextensa de nacimiento del niño y copia de la visa suya. Esas son las cinco cosas que se requieren para que usted deposite. El consulado en aproximadamente 10, 15 días le va a procesar la solicitud y le va a devolver el pasaporte del niño visado al lugar donde usted indicó que le enviaran el pasaporte. Tengo esta llamada, hola, buenas. Tengo esta llamada, hola, buenas. Un poquito de su radio, por favor. Buenas, díganos. Sí, doctora, mire, yo quiero saber que yo he ido a Estados Unidos dos veces, pero yo fui a hacer un curso. Ok. Entré en el 2014 y en el 2016. Yo quiero saber si yo puedo ir y me den mi visa, porque las veces que he ido me han dado tres meses. Muy bien, mire, todo va a depender de cuál es su situación actual. Esa situación, lo más importante que usted pueda demostrar dos cosas, que tiene arraigo en República Dominicana y que tiene una estabilidad económica. Ese arraigo va a venir determinado por su situación familiar, que usted tenga su familia, que tenga propiedades, que tenga su casa, un vehículo, que se haya desarrollado profesionalmente aquí en República Dominicana, que tenga una empresa debidamente constituida o un trabajo ya de muchos años y el estatus de su estabilidad económica o financiera que le indique al oficial consular que usted aquí tiene una estabilidad y que no le interesa irse a Estados Unidos a quedarse para trabajar temporalmente con una visa de paseo. Le favorece que ha tenido esas dos visas anteriores, aunque fueron de una sola entrada para esas dos actividades puntuales, pero ayuda definitivamente que usted las haya tenido. Si su intención en ese momento hubiera sido tal vez de quedarse en Estados Unidos con cualquiera de esas dos intenciones, pues tal vez hubiera decidido quedarse con esas visas. Lo que sí tiene que tener claro que la situación que de alguna manera va a ser determinante para que el oficial considere que usted califica para la visa es su situación actual. Usted pudo haber tenido esas dos visas anteriormente, pero si ahora mismo usted recién terminó o acaba de cambiar de trabajo y ese trabajo que tiene es reciente, o sus ingresos están relativamente bajitos, o no tiene trabajo por cualquier situación, entonces no va a calificar para la visa y la recomendación es que espere que tenga una mejor estabilidad y una situación más favorable. Patricia, gracias. Las personas que estaban llamando, por favor, vamos a esperar el próximo lunes porque no tenemos más tiempo, tenemos que irnos a la pausa. Número de teléfono y facilidad de llegar a tu oficina. Claro que sí. Estamos en Santo Domingo, en el área de Bellavista, bastante céntricos en la Rómulo Betancur, frente a la Fiscalía de Violencia de Género. También en Nueva York, en Richmond Hill, pueden contactarnos al 809-601-9042, 809-601-9042, esa es nuestra flota. Ahí nos contactan por WhatsApp o vía llamada. En Instagram pueden ubicarnos como Consularis CM, estamos en Instagram Consularis CM, y en Facebook como Consularis y por cualquiera de estas vías, pues podemos ampliar cualquier información o detalle que se haya quedado sin tratar por esta vía. Recordamos que no paguen para morir en el mar y mucho menos en un furgón. Viajen, por favor, de manera legal. Voy a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!